¿Se ha preguntado cuántas veces recorrió el centro de la ciudad sin percatarse de la historia a que guardan sus calles? Es muy probable que usted haya cruzado en promedio varias decenas de veces el portal del regocijo, sin saberlo. O se haya solazado como antaño en la revolucionaria plaza 28 de febrero. Quizás sin saberlo, alguna vez abordó un taxi en La Faltriquera del Diablo, o hizo hora en el mismísimo cuartel de la Columna de los Inmortales. Para develar esa Arequipa, empujada al anonimato por el tiempo, buscamos a dos reputados historiadores para hacer un breve recorrido a una pequeña parte de la historia. El primer centro educativo de Arequipa se construyó en la calle San Francisco, primera cuadra. En la parte superior de la puerta principal tiene una virgencita, que está siendo malograda por las palomas que vienen y se cagan ahí. Bueno, en realidad, en la primera cuadra de la calle San Francisco, llamada la cuadra del seminario, quedó el famoso seminario San Jerónimo, que se fundó en el siglo XVII, pero que tuvo un auge justamente cuando fue rector el obispo Pedro José Chávez de la Rosa Galván y Amado. Allí se formó la primera generación republicana, a la cual pertenecieron figuras como Mariano Melgar, Francisco de Paula González Vigil, Manuel Asencio Cuadros, entre otras personalidades. La importancia del seminario de San Jerónimo también recae en su arquitectura, similar a la de los claustros de la compañía, para muchos un monumento que debe ser abierto al público. Sigamos con el recorrido. Por otro lado, no lo vemos ahora, pero en lo que es ahora la tercera orden, una parte que daba en otro tiempo el famoso Teatro Arequipa. Digo famoso porque en Arequipa no había muchos teatros, el Teatro Fénix, en el siglo XIX el Teatro Arequipa. Y ese Teatro Arequipa, pues allí también se hicieron importantes representaciones teatrales. Y lamentablemente con el terremoto de 1958 quedó fracturado y luego ya no se lo puso en valor y a la fecha ya no lo vemos, no sabe por las fotos de recuerdo. El Teatro Arequipa estuvo ubicado en la famosa Plaza 28 de Febrero, hoy conocida como Plaza San Francisco, donde antes no había una fuente de agua como hoy, sino un obelisco que ahora puede ser apreciado en la avenida Francisco Boloñesi en Llanaguara. La Plaza 28 de Febrero, en su parte central, se encontraba el obelisco que conmemoraba la gesta del 28 de febrero de 1866 contra la pretendida intromisión española. Allí existían a sus costados cuatro pozos adornados con nefijes de pescadores de mármol. Posteriormente el obelisco fue transportado a la avenida Boloñesi y en su lugar se colocó el monumento a San Francisco. Pero no solo las plazas de Arequipa cambiaron de nombre, sino también las calles. Por ejemplo, la calle Melgar era conocida como Santa Teresa y mucho antes como calle Ancash. Lo mismo la calle Perú, donde vivió Pedro Paulet, el ingeniero pionero de la astronautica y la era espacial. Antes se llamó calle Huáscar. Lo que ahora se conoce como la calle San Francisco, antes era la calle de las Águilas. Bueno, era un hombre que tenía la calle de las Águilas, pero en realidad cada cuadra tenía un nombre. La primera cuadra era la cuadra del seminario, porque allí quedó en otro tiempo el seminario de San Jerónimo. Donde se formó la primera generación republicana. La segunda cuadra se llamó la cuadra del Libertador, porque allí quedó la prefectura. La tercera cuadra de San Francisco, donde se ubica actualmente la biblioteca Mario Vargas Llosa. Y la cuarta cuadra de las Educandas, donde quedaba el colegio de las Educandas para mujeres. La calle Álvarez Tomás, tengo un término que antes era la calle Ejercicios. ¿Por qué se le llamaba la calle Ejercicios? Allí pues se hacían los ejercicios militares. ¿Viste eso? Calle Ejercicios. Era, es decir, los desfiles. Después Álvarez Tomás, en homenaje al Arequipeño, que fue el primer presidente en la Argentina. Los mismos portales de la Plaza de Armas no se les conocía con los hombres que hoy ostentan. Por ejemplo, el portal de San Agustín, en otro tiempo se llamó el portal de las Delicias. Porque allí estaban ubicadas las vivanderas, que ofrecían dulces, pasteles a la población. En lo que hoy es el portal de la municipalidad, se llamaba antes el portal del Cabildo, o de la cárcel. Porque allí siempre estuvo ubicado el ayuntamiento, pero también quedaba la cárcel. Y lo que hoy se llama portal de flores, en otro tiempo se llamó el portal del regocijo. Porque allí se llevaban a cabo las actividades más importantes desarrolladas en la ciudad. Justamente, es en una de las columnas de la catedral, donde el brillante político liberal Francisco Mostajo disparaba sus ideas a los arequipeños. Sin duda, quizá usted, literalmente, se haya parado sobre sus pasos más de una vez. Francisco Mostajo predicaba, hablaba y se dirigía al pueblo en la Pontezuela. La Pontezuela, que es una de las columnas justamente de la catedral. Incluso hay allí una placa. Desde ahí, don Francisco Mostajo se dirigía a la población. Y se llama Pontezuela, según afirma Guillermo Galos Rodríguez, porque Pontezuela es un diminutivo de puente. Y había, pues, un pequeño puente, un pequeño puentecito, entre la calle Mercaderes y el otro lado. Porque atravesaba por ahí una sequía. La sequía que venía, justamente, que cruzaba la calle San Francisco y bajaba hacia la plaza de armas. Esta casona de la calle Melgar fue conocida como el cuartel de la columna de los inmortales, donde revolucionarios arequipeños se batieron contra el ejército constitucional de Ramón Castilla, que asaltó la ciudad de Arequipa en 1866. Esta casa hoy en día es la Biblioteca Regional Vargas Llosa, pero perteneció en otro tiempo a la familia Bonifaz, que es la más importante de sus propietarios. ¿Acá vivió Benito Bonifaz? Exactamente. Uno de sus amigos fue el famoso poeta y bardo arequipeño Benito Bonifaz, que murió en marzo de 1858 al caer abatido justamente en la guerra civil que enfrentó a las tropas de Castilla con las de Vivanco. Benito Bonifaz cuenta la escritora María Nibis y Bustamante en su novela Jorge, el hijo del pueblo, luego de ser herido en el fuerte Malacofs, fue trasladado a su casa y aquí, después de unos días de agonía, terminó de morir. Esta otra casa de la calle San Francisco es una de las pocas que se mantiene intacta y además abrigó a Francisco García Calderón, presidente transitorio de la República durante la Guerra del Pacífico. Esta es una casa que se conserva prácticamente virgen, si cabe la expresión, en el sentido de que se encuentra en su estado natural, tal y como fue construida en su momento. No se han hecho mayores modificaciones, evidentemente ha tenido que soportar los terremotos de Arequipa, que como sabemos, claro, en sus épocas, pero se conserva casi intacta. ¿Es una de las pocas casas vírgenes que hay en Arequipa? Que mantienen su estructura original, ¿no? Ciertamente. Ahora está siendo restaurada. ¿De la San Francisco le decían las águilas porque estaba...? Las águilas le decían porque hacía alusión a los abogados. La Corte Superior de Justicia funcionó en la segunda cuadra desde 1867 hasta aproximadamente 1985. O sea que alrededor había muchos estudios de abogados, en la calle San Francisco, en la calle Ugarte, por todos los alrededores había estudios de abogados. Esta vez, nuestro breve recorrido termina en las únicas dos casas exactamente iguales que hay en el centro histórico, denominadas por ello las Casas Gemelas. En una de ellas pasó sus días de infancia la famado economista Fernando de Soto y también se realizaron las más sesudas tertulias de intelectuales a principios del siglo XX. Luego de ver este reportaje, ya sabe que cuando camina por las calles de Arequipa no se trata de un simple paseo, sino de un recorrido histórico.